preparándose partieron Boragó en la delantera, segundo Rosgay, tercero Nazarenita, cuarto hermano mayor este va pasando al segundo lugar y queda en el primer lugar segundo Boragó, tercero Nazarenita, cuarto por fuera India Morosa, curva de los 900, quinto Maestro Peiro, sexto Rosgay séptimo Ladeado, octavo Penúltimo Chancira, último por fuera Tata Torino girando la curva, hermano mayor en la delantera, segundo Nazarenita, tercero Boragó por los palos, cuarto por fuera India Morosa, quinto Maestro Peiro por el centro entrando a tierra derecha, hermano mayor mantiene el primer lugar cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja sobre Nazarenita, tercero por fuera India Morosa cuarto Boragó por los palos, los 400, quinto Rosgay, sexto Maestro Peiro séptimo Ladeado, octavo Guigua Rojú, noveno Tata Torino último queda Ochancira, hermano mayor mantiene el primer lugar con cuatro cuerpos de ventaja sobre Nazarenita, tercero Rosgay por los palos, cuarto India Morosa, quinto por fuera Maestro Peiro, 200 metros finales, hermano mayor mantiene el primer lugar con seis cuerpos de ventaja sobre Rosgay tercero India Morosa, cuarto por fuera Maestro Peiro gana fácilmente hermano mayor, segundo Rosgay, tercero Maestro Peiro cuarto India Morosa, el quinto Nazarenita, sexto Guigua Rojú, séptimo Chancira octavo Ladeado, noveno queda Boragó, último Tata Torino inicio de la jornada ípica, hermano mayor con Jaime Medina que vuelve por la estadística ahora vistiendo la sede del Guachiperri el hijo de Dylan Thomas, número 7 Ney Mandil y es el ganador, segundo el 2, Rux Gay tercero queda el 10, Maestro Peiro más atrás el número 11, India Morosa esperamos el orden oficial primera carrera, primero el 7, hermano mayor segundo el 2, Rosegate tercero el 10, Maestro Peiro cuarto el 11, India Morosa quinto el 5, We Will Rock You ganada por cuatro cuerpos, tres cuartos el tercero a un cuerpo y medio el cuarto a tres cuartos de cuerpo el tiempo minuto 10 segundos 39 centímetros no sé siquiera un momen el сознón perdón no sé siquiera un sincero durante el год se der nicht 146 centímetros se volvió a la какая-ли into la comenta se SAMI se volvió a la costura todo el tiempo todo el máximo todo el próximo Partieron, Boragó en la delantera, segundo Rosgey, tercero Nazarenita, cuarto hermano mayor, este va pasando al segundo lugar y queda en el primer lugar Segundo Boragó, tercero Nazarenita, cuarto por fuera, India Amorosa, curva de los 900, quinto Maestro Peiro, sexto Rosgey, séptimo Ladeado Octavo, Wiguel Roju, penúltimo Chancira, último por fuera, Tata Torino, girando la curva, hermano mayor en la delantera, segundo Nazarenita, tercero Boragó por los palos, cuarto por fuera, India Amorosa Quinto Maestro Peiro por el centro, entrando a tierra derecha, hermano mayor mantiene el primer lugar, cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja sobre Nazarenita Tercero por fuera, India Amorosa, cuarto Boragó por los palos, los 400, quinto Rosgey, sexto Maestro Peiro, séptimo Ladeado, octavo Wiguel Roju Noveno Tata Torino, último queda Ochancira, hermano mayor mantiene el primer lugar con cuatro cuerpos de ventaja sobre Nazarenita Tercero Rosgey por los palos, cuarto India Amorosa, quinto por fuera, Maestro Peiro 200 metros finales, hermano mayor mantiene el primer lugar con seis cuerpos de ventaja sobre Rosgey Tercero India Amorosa, cuarto por fuera, Maestro Peiro, gana fácilmente hermano mayor, segundo Rosgey, tercero Maestro Peiro, cuarto India Amorosa El quinto, Nazarenita, sexto Wiguel Roju, séptimo Ochancira, octavo Ladeado Noveno queda Poragó, último